Yeah, verso perverso, lírica de promo, ey, BCM, muy duro baby, yeah, jeje, haciendo lo mío, la baby se fue y en mi cuarto dejó su cartera a Chanel, el hoyo la deja sola y tiene una excusa para volver, ella es una diabla que se transforma cuando dan las tres, el rico sabe su piel, ella es lucifer, el cuerpo de mujer, la baby se fue y en mi cuarto dejó su cartera a Chanel, el hoyo la deja sola y tiene una excusa para volver, ella es una diabla que se transforma cuando dan las tres, el rico sabe su piel, ella es lucifer, el cuerpo de mujer, yo no me acuerdo de nada, no sé qué pasó ayer, solo que la conocí y a mi cama la llevé, andaba bien volado que ni su nombre me sé, solo recuerdo su cara, ese tatuaje y ese culo de diez, toda la cama está mojada, toda la noche estuvo fuerte, creo que de novio ella está dejada y me mandó un video, papi ya yo voy a verte, me mandó un video de como se lo daba, mientras se tocaba, los dedos se chupaba, me miraba a los ojos y me decía hazme venir y lo quiero todos los días, hoy viene pa' que yo le dé una vez más y la baby está dura yo no lo puedo negar, hasta la muerte ese tatuaje decía, es banda no es por como grita, la baby se fue y en mi cuarto dejó su cartera a chanel, el novio la deja sola y tiene una excusa para volver, ella es una diabla que se transforma cuando dan las tres, el rico sabe su piel, ella es lucifer, el cuerpo de mujer, la baby se fue y en mi cuarto dejó su cartera a chanel, el novio la deja sola y tiene una excusa para volver, ella va a volver, ella es una diabla que se transforma cuando dan las tres, el rico sabe su piel, ella es lucifer, el cuerpo de mujer, como rebotan esas nalgas cuando se me trepa encima, ya yo la veo mojada y eso que no hay piscina, le metí toda la noche hasta que se hizo el día y grita más tan fuerte que hasta escucho la vecina me dio su cuenta de olifan, me suscribí y ahora yo soy su fan, quiere que yo le meta en el canal, nuestro video circula ya por instagram y como lo voy a negar, yo me dejé envolver, yo caí en su trampa, en su juego y no puedo volver, ninguna mina a mi me ha llamado la atención, pero no niego que ese culo me da una emoción, quiero partirte como pepa, en otro era una adicción, quiero más de ti mi amor, la baby se fue y en mi cuarto dejó su cartera a chanel, el novio la deja sola y tiene una excusa para volver, ella es una diabla que se transforma cuando dan la tren, que el rico sabe su piel, ella es lucifer, el cuerpo de mujer brrr 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 brrr